Habla claro con él, dile ya la verdad, dile que soy tu bandido, que soy tu pirata, digan lo que digan, habla claro con él, dile la verdad, que cuando te escapa es porque soy yo el que te da, dile a tu he visto que tu y yo no nos seguimos, pero que hace rato y hace un perro no comimos, oye que yo no doy detalle de lo que comamos, fíjale lo que Dile a tu bebito que, dile a tu bebito que Hace rato ya hace un perro nos comimos Dile a tu bebito que, dile a tu bebito que Hace rato ya hace un perro nos comimos Dile que se analice, a tu cejillo se actualice Que Mariano se anda por los países Que los de afeto se convierten en problemas Y los problemas que sacan las raíces Cuando está conmigo ella se pone bellaca Se vuelve loca, se tira de la mata Uno se lo hace como lo hago yo Y se te va, se te va por esto Y ahora te solté Que ella me está llamando pa' que yo le dé otra vez Y ya tu bebito que tu y yo no nos seguimos Pero que hace rato ya hace un perro nos comimos Así que dile a tu bebito que, dile a tu bebito que Hace rato ya hace un perro nos comimos Así que dile a tu bebito que, dile a tu bebito que Hace rato ya hace un perro nos comimos Dile que coja tu camino, que pide el timo de la cola Que tú estás conmigo mami, me espero de vos Y aunque digan que soy Un bandalero donde voy Le doy gracias a Dios Y ahora te solté Que ella me está llamando pa' que yo le dé otra vez Y ahora te solté Que ella me está llamando pa' que yo le dé otra vez Un bandero de te pourquoi Sonido de teänn lo que te daba Bata la vez Sonido de te provocante Sonido de tean lo que te contan Sonido de teito Sonido de te paro ith